Multimedia Michoacán Más en donde por alguna razón electoral Morena es oposición Que es en la mayoría de las alcaldías De las 16 alcaldías que jugamos en la elección pasada se ganaron 5 Que es Chichota, Oeneo, Panindícuaro, Angamacutiro y Zacapi Las demás se perdieron y en estas compañeras y compañeros regidores son de alguna forma oposición Y la intención de esta coordinación es precisamente tener la coordinación De cómo apoyarnos en los cabildos, de cómo gestionar algún recurso Y de cómo también vincularnos con los programas del bienestar Para obviamente dar esa fortaleza a estos programas que son emanados principalmente Pues del movimiento de la Cuarta Transformación Multimedia Michoacán